Como barco a la deriva Que no tiene rumbo frío Como gaviota perdida Que ya no encuentra su nido Y yo voy solo por la vida Al vencer de mi destino Con el alma tan herida Más a donde me dirijo A donde voy Guíame mujer Última de desamores Y la soledad me encuentro Lleno de desilusiones Hoy me mata el sufrimiento Pobre de mi corazón Y ya ni la trillo luciendo En este minso dolor Creo que en vida ya estoy muerto Y no aguanto más Poquito a poco me estoy echando Esta tristeza a mi me está matando Yo por favor Tenme piedad Ándelo un amor Tan lindo como dice Casa del cielo Me comprenda que sea verdadero Y que me quiera de corazón Ay, hasta cuando fue Ay, tristeza En la vida Dios mío me estoy sintiendo Pobre del alma mía Ay, cómo estoy sufriendo Ay, con este gran dolor En mi vida se entorbe Si no encuentro otro amor Muero de sentimiento Ay, tristeza Ay, tristeza En la vida Dios mío me estoy sintiendo Pobre del alma mía Cómo estoy sufriendo Ay, con este gran dolor Mi vida es un tormento Si no encuentro otro amor Muero de sentimiento Ay, con este gran dolor 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 Sí, señor Ay ¡Ah!